Sí, que no sé la terminología exactamente en filosofía, pero sí creo que hay una forma de hablar de que sí, exactamente, yo no puedo, por ejemplo, imagínate, ir al futuro y hablar con un Pedro dentro de 10 años o 5 años porque jamás iba a entender el contexto ni nada de quién soy, o yo podría tampoco entenderlo, o tampoco irme al pasado. Digo, a mí cuando me dicen, oye, ¿cómo te sientes? La verdad es que obviamente tengo más años que cuando tenía 18 años, obviamente, tengo 35, pero soy una persona mejorada y no soy esa misma persona, de hecho veo fotos, no sé si a ti te pasa, o una gente que vea o está escuchando esto, que de repente, no sé, con una pareja que has conocido o con tu familia, ves tu foto, ves tu propia cara y ves a tu pareja y dices, pareces otra persona. Otra persona, completamente, completamente, porque debemos darnos la oportunidad de poder cambiar y poder descubrirnos a nosotros mismos en otras circunstancias, en otras situaciones y también desde diferentes contextos, edades, que creo que es lo más bonito, porque me pongo, me puedo conocer a mí, no nada más desde el punto de vista de Michelle amiga, de Michelle hija, de Michelle pareja, de Michelle invitada de un podcast, no, sino que puedo descubrirme a mí en diferentes situaciones y ahí yo tengo una visión mucho más amplia de quién soy yo. Si además me encierro a conocerme desde un punto, me encasillo. Sí, y más por las máscaras. Hace poquito hice un curso, Michelle, muy, 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 muy padre, de Lucid Body, se llamaba así, de un maestro que vino de Los Ángeles y nos hablaba de la parte esta de Carl Jung, que yo creo que son de las marcas, de las máscaras y los estereotipos. Sí, claro. Y según vas quitando esas máscaras, en ese curso era impresionante cómo ir a la raíz y tocar cosas que a lo mejor decías, wow, jamás lo que lo tocaría. Pero, por ejemplo, ahorita, pues tienes tu máscara de que estás por primera vez aquí en este podcast conmigo, con los compañeros de Morita, y te estás comportando de una manera, pero igual en tu casa, con tu pareja o con tu mamá, eres otra persona, a lo mejor en el trabajo o en una entrevista de trabajo eres otra persona, o no sé, en el centro comercial. Y eso yo creo que es lo que al final, digo, no sé, de la forma de escarbar, de qué manera al final descubres que eres tú. Claro, es que justamente creo que hay algo en nosotros que no cambia, que podemos decir que es nuestra esencia, ¿no? Está la esencia de Michelle, está la esencia de Pedro, está la esencia de mis compañeros acá, que no me dijeron su nombre, pero... ¿Y su nombre? ¿Y de los nombres? Nombres. Miguel. Miguel. Luis. Y Luis, Miguel y Luis, Mario y Manuel, que los mencioné. Podría ser Luis Miguel también. Luis Miguel. Miguel y Luis o Luis Miguel. Ya se me quedaron, Luis Miguel, listo, ya lo tengo, ¿no? Yo estaba diciendo, ya por andar cotorreando, ya se me fue. Es que soy muy tonto, es que yo me voy a lo fácil. No, tranquilo. Yo no me pongo... ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo la parte de Pedro, de Michelle, de... Aparte de quitar las máscaras y de repente llegar a la esencia. Ajá, todos aquí tenemos una esencia, la esencia de Pedro, la esencia de Michelle, la esencia de Luis y la esencia de Miguel, ¿no? Aquí tenemos nuestras esencias, ¿no? Y justamente es cómo yo puedo descubrir que incluso hay un montón de cosas que van a cambiar en mí, pero hay algo que permanece. Por ejemplo, una persona puede decir, bueno, yo puedo cambiar, no sé, de zapatos, de pelo, que son más que nada la parte de accidentes en Aristóteles, ¿no? ¿Qué son las cosas accidentales? Mi color de pelo, la ropa que uso, las cosas que tengo, cosas que en realidad no son trascendentales a nuestra persona. Pero también hay otras cosas que es la parte de la esencia, que es lo que permanece. Entonces, si yo me voy a relacionar con las demás personas de esa manera, hay algo de Michelle que se va a quedar y que va a quedar en todas mis relaciones. Otra vez, soy yo dentro de la circunstancia. Obviamente no nos vamos a comportar igual con todo el mundo. O sea, me imagino que tú conmigo no te comportas igual a como te comportas con ellos o como te comportas con tus papás. Jamás son unos cabrones. Bueno, pero la cosa es que justamente o también con tu pareja no te vas a comportar como te comportas con tu mamá. Y si sí, estaría muy preocupante. Estaría muy creepy. Estaría súper creepy, ¿no? Estaría muy edipo. Entonces, aquí es justamente... Muy edipo, exactamente. Aquí sería una parte en la que yo me puedo descubrir en estas circunstancias, pero siempre manteniéndome fiel y leal a mi persona. Sí, porque si no empieza luego a haber ahí una cosa... Lamentado, ¿no? Sí, a mí eso me pasa. A mí eso de repente... Lo de edipo. Sí, no, no, lo de edipo, ¿no? Lo confesó en cámara. No, por favor. No, mi mamá yo la quiero mucho, pero no, para tanto. Pero sí como que esa parte... Yo como que sí pasa ese momento de cambiar ese Twitch, ¿no? De repente, oye, me siento raro, me siento agotado. Y es que te sientes... Como decía Jim Carrey en un video que decía que depressed. ¿Ves? Como era, este... Ah, era como estar cansado de que tu esencia, tu alma... Te estoy cansado de la persona que me estás diciendo que tienes que ser. Exactamente. Ya, fue demasiado. No sé. Oye, no sé en qué momento nos metimos en esto. No, ni yo. No, pero sí. Pero vamos a estar y ahí te salimos de ahí. Sí. Pero sí, creo que muchas veces... Y pasa en las redes, pasa... Yo lo veo cuando me toca hablar con TikToks o me toca hablar con gente que tiene muchos seguidores en redes. Es muy complicado encontrar la misma esencia en las redes que aquí. Claro. No sé, es muy complicado, ¿no? Y eso creo que al final esa parte contradictoria, ese conflicto... Claro. Es lo que al final dices, ah, pues yo no sabía que estaba en depresión. Claro. Ah, yo no sabía que este señor... Porque uno muestra la sonrisa o uno muestra la parte que quiere mostrar. Claro. Pero sí, ¿no? Es que en nuestro mundo interno yo creo que honestamente no lo compartimos con todo el mundo, ¿no? O sea, que yo venga acá y te diga, mira, Pedro, fíjate lo que pasó y te cuento un montón de cosas. O sea, a lo que me refiero es, no siempre compartimos nuestro mundo interno porque, uno, hay cosas que nada más son para nosotros. Y porque tampoco tenemos que compartir todo nosotros, pero también hay cosas que compartes con ciertas personas en ciertos contextos, ¿no? Incluso con tus parejas, con tus mejores amigos y tal vez ahorita no es el momento para comentarlo, ¿no? O lo hago después. Pero también creo que es cierto que las redes sociales te ponen una idea o una imagen, incluso una máscara. Lo está hablando con un alumno el otro día que él está en todo este mundo, ¿no? Y el Messi es que a veces me siento presionado y me siento cansado porque es como que en redes sociales siempre me tengo que expresar como que una persona feliz, una persona que no le importan los comentarios de hate, una persona que siempre quiere darles mejor contenido. Pero a veces siento que no puedo mostrar que estoy enojado porque pierdo un seguido en dos followers, ¿no? Por simplemente mostrarme como un ser humano, ¿no? Y luego la crítica puede ser tan fuerte de afuera que tú dices, que empiezas a renegar de tu persona y dices, bueno, es que tal vez debería ser de esta manera o debería ser de aquella manera. Eso es lo que las personas aceptan, eso es lo que las personas consumen. Y tal vez eso debe ser lo mejor, pero también dejamos un lado la parte más honesta y sincera. Nosotros decir, ¿sabes qué? A veces me siento mal, a veces lloro, a veces estoy enojado, a veces quiero mentar madres y está bien, ¿no? Pero también hay que permitirnos sentir, hay que permitirnos dejarnos ser más allá de quien me esté viendo. Sí, lo que pasa es que, no sé, ahorita como que mucha gente viendo y, no sé, eso de la parte de hacer cosas para que la gente lea un tweet o que te esté viendo en Instagram o que te vea en Facebook, ya sea un live o no live, de repente dices, ay, no voy a comentar esto, no vaya a ser que se vaya a ofender tal, lo que bien dices de tu alumno, que por ejemplo se sentía así. Pero no hay esa libertad ahora de pensamiento, de esa forma de, ah, pues este chico... Y creo que pasa más cuando de repente eres una, un influencer o una, no, odio esa palabra, mejor como líder de opinión o gente que tiene una audiencia más masiva, que de repente escribes algo o mandas un video o subes algo y te pueden criticar y te pueden acreditar y pueden acabar, o sea, te puede aceptar muchísimo. Porque también a las personas les encanta encasillar, o sea, como a nosotros también nos encanta encasillarnos a nosotros mismos para entenderlo, a entender, entendernos a las otras personas también. Pone tú, bueno, tú que estás en este mundo mucho más tiempo que yo, ¿no? Dices una estupidez, ¿no? Al aire. Las he dicho. Ha pasado, ¿no? Sí. Cuando sucede, es como que la gente piensa que ya no te puedes retractar, que ya no puedes pensar distinto y no te puedes decir, ¿sabes qué? Perdón, tal vez lo dije malo, ¿sabes qué? Soy un ser humano, tal vez estaba muy cansado, tal vez me trabé, tal vez estaba nervioso, tal vez ese día tuve un mal día y simplemente no tenía la mejor energía para hacer X o Y show y es completamente normal, pero otra vez nos gusta, creo que a veces negar la humanidad de otras personas porque es lo que nos gusta ver, lo que nos gusta consumir como un ideal o como algo aspiracional, pero es que esas no son las personas reales. Y en la filosofía hay alguien que habla de los cambios de opinión, o sea, del cambio de... Yo creo que todos. Porque ahorita está todo muy, muy tachado de que de repente digas, oye, pues escribí esto tal día, pero ahorita pienso lo contrario, o ahorita pues puedo tener en duda estos dos pensamientos. O sea, ¿por qué hay que estar? O eres del equipo A o eres del equipo B en todo. Creo que esto tiene algo que ver más con nuestra generación o nuestra realidad. De hecho, San Agustín y varios filósofos, Platón también, tú lees los libros de los diálogos de Platón cuando era joven y luego lees los diálogos de Platón cuando era viejo y te empiezas a dar cuenta que hubo un cambio de pensamiento. Cuando son viejos los notas con mucha más apertura, con mucha más humildad, incluso diciendo, incluso está empezando a dudar lo que ellos tomaban como una certeza, San Agustín. De hecho, tiene un libro llamado Retractación, escrita ese retrato de muchas cosas que él dijo y también hizo y vivió. Entonces, aquí la idea es que se acepte el error, pero si jamás tendremos a aceptar el error, ¿cómo vamos a avanzar? ¿No? Uy, pues me quedo con eso. Dios mío, me quedé alucinado. Exacto. Oye, Michelle, yo pensé hacer una cosa. Bueno, antes de meterme aquí, yo te quería preguntar, porque yo sé que eres maestra y llevas todos los cursos de filosofía, ¿qué es lo que más de repente te preguntan los alumnos? ¿Qué es lo que más crees que de repente hay una, no sé, como una tónica general que digas, hay como una masa que digas, esto es como un denominador de lo que está sucediendo, sobre todo serán más jóvenes, ¿no? ¿Serán chavitos o chavitas? No, no, sí, tengo alumnos de incluso hasta de 60 años, tengo de todas, mis alumnos más jóvenes tienen 20, ya todos los demás tienen hasta 60, 30, 40, está bastante cool. Pero ¿qué es lo que más hay? ¿Hay algo así que se asemeje de repente con tantas generaciones que digas, pero es lo que más de repente? Yo creo que algo que más me preguntan mis alumnos, uno, la pregunta general de cómo comienzo, ¿no? En el mundo de la filosofía, pero creo que la pregunta más interesante que ellos me han podido hacer, es otra vez creo que la pregunta por el yo, o cómo hago para cuestionarme, básicamente. O sea, ¿por qué crees lo que crees? Porque crees lo que crees. Podría ser, más de por qué crees lo que crees es porque, creo que es más un por qué soy como soy, o qué soy. Creo que tiene que ver más con una pregunta existencial de quién soy yo y cómo puedo llegar a saberlo o cómo lo descubro. Básicamente son las bases de su pensamiento, las bases de su persona, ¿no? Por eso buscan luego la filosofía, siento que buscan más que nada respuestas sobre ellos. Y cuando encuentran lo que yo he visto, cuando encuentran respuestas sobre ellos, como cuando les cae luego el 20 en la clase, creo que todo suele mucho más fácil porque lo toman desde un punto de vista, incluso hasta de aceptación, ¿no? Y se empiezan a construir desde ahí. Creo que buscan un punto de referencia. Qué curioso siempre preguntarse quién soy o preguntarte esa parte. Digo, hay un gurú que se llama Shang Gurú, no sé si lo has visto, bueno, de la India, y cuando le preguntan el sentido de la vida, de cuál es el fin, por qué, y él contesta, es impresionante. Dice, qué curioso, porque siempre estamos buscando años tras años la respuesta, pero ¿se imaginan que no hubiera respuesta? O sea, ¿se imaginan que no hay un por qué? O sea, que realmente hay un vacío, pero el ser humano tiene que saber por qué, porque se cree tan importante y se cree tan el punto del más importante del planeta y del sistema solar que tiene que conocer una respuesta. Pero imagínense que simplemente es el mero hecho de estar tirado en la selva como animal y comerte tu uva. Digo, por decírtelo así de forma primitiva. No, no, está perfecto. De hecho, eso tiene que ver mucho, también es una postura taoísta, esto lo aprendí con Alan Watts, justamente estamos tan sedientos del sentido de la vida que tal vez justamente nada nos satisface porque, porque no, tal vez, ¿qué pasa? Que no tenga sentido. O el sinsentido de, de camos, igualmente, ¿qué pasa? Que la vida, pues es que, otra vez, creo que parte del punto de vista de la aceptación. Pues acepto que tal vez no tenga sentido y hago lo mejor con lo que puedo y con lo que tengo, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre tienen que buscar como esa forma de aferrarse. ¡Claro! Y de decir, de aquí soy, porque a mí me pasaba ahorita, por ejemplo, este, llevando ocho años en México, hay muchas cosas, ¿no? Te tienes que cambiar de acento, la cultura es diferente, este, obviamente estás fuera de tu familia, de tus amigos de toda la vida que te conocen y tú dices, este soy yo. Claro, cambian las concepciones de tiempo con el ahorita, eso es muy cierto. Ah, también, el ahorita de repente ya es mucho más largo. Sí, el ahorita, en Venezuela es igual, ahorita es ya, aquí ahorita puede ser. ¿Ah, sí? Es un tiempo indefinido. Luego hay veros que también son diferentes, ahí puedes coger el vaso, aquí no puedes hacer eso porque no te denuncian, o estás muy mal en la cabeza, o muy necesitado. Claro, sí, 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 qué raro de hablar, ¿no? Sí, no, es verdad, o sea, son muchas diferencias, pero eso también, eso conlleva a que de repente dices, ¿quién soy? Porque a mí me dicen, soy español, pero llego allá y me dicen que soy mexicano, ¿y por qué tengo que ser español, tengo que ser mexicano? ¿Por qué no puedo estar aquí y sentirme ya tal cual? Es bien, no sé, creo que necesito tu curso. No, cuando gustes, pero es que esto es muy interesante, a mí me pasó algo parecido cuando llegué, yo soy de Venezuela, sé que ya no se nota porque no tengo acento, pero... No tienes acento o nada. Ya, se me pegan los acentos muy rápido, o sea, tal vez si un día voy a España contigo, se me pega el acento español, o sea, a mí se me pegan muy rápido los acentos, ¿no? Pero cuando llegué acá también me sentía como que fuera de lugar, decía, yo creo en una identidad pensando que mi identidad era soy venezolana, pero llego a México y estoy en México y me siento mexicana, pero tampoco voy a renegar mis raíces porque me gusta México y me encanta, ¿no? Y porque también me siento... A mí una vez me dijeron algo muy curioso, dijeron, el mexicano nace donde le da su chingada gana, ¿no? ¿Se pueden decir curiosidades? Sí, pues es YouTube, pero luego nos bantean, ¿no? Donde le puede dar su fregada gana, ¿no? Y se me hizo muy curioso porque también es una parte de que va a sonar hippie, pero sí somos hijos del mundo. Si eres de acá, si eres de allá, ¿qué importa? ¿No? Estoy acá y estoy existiendo como soy y trato de hacerlo mejor con mi vida y con mis acciones. Voy a puntillar, fíjate esa frase, creo que la dijo Chabela Vargas. ¿Sí? Y dijo que los mexicanos son tan chingones que nacen en cualquier parte del mundo. O donde quieren, ¿verdad? Algo así según yo iban dichos. Es una maravilla, es una joya y es así como yo me siento porque, porque sí, porque llego allá y me sentí ese acento y yo de repente digo, pues quiero mis chilaquiles por la mañana, ya no quiero mi magdalena, de verdad, o mis galletas de allá. Y está bien cañón esa búsqueda. Claro.